¿O vas a continuar la verdad? Ya están los papeles, ya están los papeles, ya fueron en un mar de días. Parece ser que la vida de la hija de Jenny Rivera, Chiquis Rivera, estará siempre en polémica. Después de que todos nosotros vimos su encuentro con Mr. Tempo, la cantante enfrentó a la prensa y habló sobre el tema, diciendo que ella nunca le fue infiel a su todavía esposo Lorenzo Méndez, pero eso está por cambiar. A un día de haber visto a Mr. Tempo, Chiquis Rivera ya pidió el divorcio. Chiquis Rivera en serio ha estado en boca de todos, desde que anunció su separación del cantante Lorenzo Méndez. Incluso su nominación al Grammy ha sido muy criticada. Y es que después de que la vimos a través de unas imágenes besándose con Mr. Tempo, cuyo nombre real es Jorge Cueva, casi casi estábamos exigiendo una explicación. Medios de comunicación, al igual que muchísimos seguidores, aseguraban que Chiquis le fue infiel a Lorenzo porque ellos todavía están casados. Pero ella se defendió diciendo... No fue infiel, jamás en la vida, y él lo sabe, Lorenzo lo sabe, él sabe las razones de nuestra separación. Chiquis agregó que ella no hizo nada malo, porque ella y Lorenzo ya estaban separados. Pero, ojo, separados no es lo mismo que divorciados. Legalmente ellos siguen siendo marido y mujer, hasta ahora. Chiquis acaba de interponer la demanda de divorcio en contra de Lorenzo Méndez. En los registros de la Corte Superior de Los Ángeles, ya se encuentra esta solicitud. Aquí podemos ver que esta se presentó el día 19 de octubre del presente año. Así es, un día después del beso con Mr. Tempo. Chiquis fue vista con Mr. Tempo el domingo. Ella regresó a Los Ángeles. Y ándele, ahora sí pide el divorcio. Aquí lo raro es que durante todo este tiempo, tantos meses, tantas semanas, tantos días, ella no lo pidió para nada. Pero nomás se encuentra a su próxima mente y sopas, perico. Ahora sí, divorcio, venga, chepacá. Aquí la cosa continúa. Ya que al parecer las fotos y videos con Mr. Tempo se las ofrecieron a Chiquis a cambio de una muy buena lanita, para que éstas no salieran a la luz. Fue la misma Chiquis quien nos contó al respecto, a través de su cuenta oficial de Twitter. Con diferentes tweets, ella escribió. ¿Saben algo? Me dieron la opción de comprar. Las fotos, pero dije que no. ¿Para qué? A mí me enseñaron. Afrontar las cosas de frente. El que nada debe, nada teme. Obvio que esto no es lo que quería, ni esperaba. Pero esas son las consecuencias de no hacerle caso a mi sexto sentido. Ahora no hay de otra. Tenemos que echarle pa' adelante con fe. El plan de Dios es perfecto. Y lo que tiene que pasar, ya pasará. En el documento de la demanda de divorcio, Lorenzo tiene 30 días para contestarla. En los documentos se puede leer que ellos están separados, desde el 16 de septiembre de este año. Además de que se aclara que no hay propiedades, o bienes en común que tengan, que ser repartidos en la corte. El argumento de esta separación dice que es por diferencias irreconciliables. Pero aquí también se viene un punto bastante importante, ya que la corte decidirá si Lorenzo Méndez debe o no dar manutención monetaria a chiquis. En estos documentos también enuncian todos los gastos que tienen y lo que deben, cuánto dinero tiene en su cuenta bancaria, seguros, joyerías y hasta las tarjetas de crédito. Algunas personas pueden llegar a pensar que estos documentos tal vez son falsos, pero si tú entras a la página oficial de la Corte Suprema de Los Ángeles, puedes acceder a ellos. Es más, para que no te quede la duda, la misma chiquis confirmó esta información a través de medios de comunicación, ya que ella había asegurado... Ya están los papeles, ya están por... ya, ya están los papeles, ya fueron en un mar de días para poder... ¿Será que en definitiva le dio tanto el amor Mr. Tempo que ella ya decidió separarse de Lorenzo? ¿Será que ahora esta pareja quiera vivir su amor al máximo, legalmente hablando? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Por qué crees que tan repentinamente chiquis haya pedido el divorcio? ¿Crees que Mr. Tempo sí haya tenido algo que ver? ¿Crees que en algún momento Lorenzo Méndez diga algo al respecto? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos... ...un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente día, cuídate mucho por favor, nos vemos muy pronto. Bye.